...y audacia... ...acercando a una casca me siento un poco un elefante en una cristalera Saben dónde ponen este estado. Está todo un lindo perfecto y en el mundo. Pero bueno, también hay artes, seis artes, y los fantasios cristales. Son divertidos. Son divertidos. No me digan lo que le digan. No tengo razón. Quiero preparar un diablo porque me debo explicación. Me voy a pedir el cochino que está un petino que me hizo que más. Me salve de un ladino que pase el chino que me debo llamar. No tengo razón. Soy el perisp, yo no primero. Soy el perisp y el pez de toda la mar. Y la razón es el de hacer esto que sube y cara. Soy el que derrota la copa, decime la ropa de cada mujer Le mozo los pechos oscuros y los pone duro y los hace crecer El que derrota la copa, decime la ropa de cada mujer El que derrota la copa, decime la ropa de cada mujer El que derrota la copa, decime la ropa de cada mujer El que derrota la copa, decime la ropa de cada mujer Tu paso es el que busca el fondo, yo solo le pongo la profundidad El que derrota la copa, decime la ropa de cada mujer El que derrota la copa, decime la ropa de cada mujer El que derrota la copa, decime la ropa de cada mujer No! 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 No!